¡Suscríbete al canal! Bueno, de todo. Fui al campo, a la ciudad. Tengo familias en todos lugares, entonces... ¿Y has estado en contacto con algún animal? No sé, supongo que sí. Elena llega al hospital remitida por su médico de cabecera a causa de unos hallazgos anormales detectados en un control de sus niveles de sodio. Bueno, pues me manda mi médico de cabecera con este informe porque parece ser que el sodio lo tengo un poquito bajo. Sí, tienes el sodio bastante bajo. Tomas hidrocloroteacida, ¿verdad? Sí. Tengo tendencia a tener edema en las piernas, tengo diabetes melitos tipo 2 y la presión arterial la tengo un poquito alta también. ¿Y también tomas litio? Sí, es que tengo un trastorno bipolar. Pues no sé por qué estoy así, doctora, porque llevo una semana estupendamente. Ah, sí, ¿y eso por qué? Pues porque voy a ver a mi hijo este fin de semana. Ah, qué bien. Y a lo mejor para otras madres es normal, pero para mí es muy especial. Doctora, ¿qué me puede estar pasando? Porque yo estoy bien, un poquito rara, pero vamos, que no, eso otras veces me he sentido igual y no pasa nada. Ya, Diana, lo que pasa es que aunque no tengas síntomas, tener el sodio tan bajo puede ser muy peligroso. De hecho, vamos a dejarte ingresada para mantenerte en observación mientras confirmamos los resultados. Vete pasando tú que voy a ir al baño. ¿Qué pasa? ¿Te encuentras mal o qué? No, es que me dan ganas de ir todo el rato. ¿Seguro? Sí, ya entro, ¿vale? Vale, te espero dentro, ¿eh? Muchas gracias. Ok, gracias. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Pues estoy como mareada y me duele mucho la cabeza. ¿Me desmayé? Sí. ¿Y mi bebé está bien? En principio espero que sí, luego le haré una ecografía para comprobarlo. No obstante, tengo que informarla que tiene 38 de fiebre y un sarpullido en el antebrazo. ¿Sabe a qué se debe? Pues me desperté así por la mañana, me dolía muchísimo la cabeza, tenía yo creo que algo de fiebre y me picaba un montón en el brazo. Ya, ¿es por eso por lo que ha venido al hospital? No, 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 he venido a acompañar a mi hermana que tenía que recoger unos resultados y estaba bien, iba a entrar a la consulta y me dieron ganas de ir al baño y empecé a ver todo amarillo. ¿Qué resultados son los que tiene que recoger? De enfermedades infecciosas, creo. ¿Y su hermana tiene los mismos síntomas que usted? Se le duele la cabeza y también tiene fiebre, pero no tiene sarpullido. ¿Sabe el nombre del médico que le está atendiendo? La doctora Rey. ¿Y usted es? Yo soy la hermana de Sonia. Ah, sí, sí, cierto, ahora está en observación. ¿Usted cree que le ha contagiado el psico? ¿Esa es la enfermedad que le ha diagnosticado a la doctora Rey? Supongo que habrá usted viajado por algún país de Latinoamérica, de Asia o de Asia. Sí, a Venezuela. ¿Y su hermana? No, ella no ha venido. ¿Qué más le ha dicho a la doctora Rey? Pues la doctora Rey me ha dicho que no es una enfermedad grave, salvo en mujeres embarazadas. Y entonces ahora estoy preocupada porque creo que Sonia puede tener algo. ¿Usted cree que le ha contagiado del psico, doctor? No, no, no es posible que usted le haya contagiado. Lo que sí es curioso es que las dos tengan los mismos síntomas. De todas formas, ahora lo principal es hacer una ecografía para ver cuál es el estado del feto después del desmayo. Y luego seguimos hablando. En la analítica hemos confirmado que tienes el sodio muy bajo. Tienes una hiponatremia severa. El potasio también está bajo, pero moderadamente. ¿Y eso qué significa? Probablemente la causa sea la medicación que tomas para los sedemas en las piernas que ha producido un trastorno metabólico. Ahora tenemos que intentar reajustar ese défilid. Así que pasará la enfermera para ponerte un tratamiento a través de sueros. Pero eso sí, es muy importante que no tomes agua y tampoco puedes tomar líquidos en las comidas ni sal. Esto es fundamental para que nosotros podamos reajustar el sodio. ¡Adiós! Hola. Ay, gracias. Gracias por haber venido. De nada, ¿cómo le va a venir? Ay, lo siento, resulta, lo siento. No hay nada que sentir. ¿Qué vas a sentir, Boba? ¿Cómo está, Ángel? Pues muy bien. Preguntándome todo el día por ti. Ay, qué bien. Mira, mira lo que te ha hecho. Mira. Mira el dibujo para que me lleves a parque de atracciones, me ha dicho. Ay, lo estoy pasando fatal. Bueno. Yo creo que no voy a poder verle el fin de semana. Sí, no te desesperes, verás como sí. Que no, que no, que no. Sí, mira, todo se va a arreglar. No va a pasar nada, vas a poderle ver perfectamente. Y si no, pues hay más fines de semana. Sí, tú crees. Ahora que estás bien, vas a poder verle cuando tú quieras. ¿Qué te ha dicho el doctor? Bueno, tu hermana me ha contado que tenías fiebre y que te habías desmayado. Bueno, y que a ella le han dicho que tiene zika. Pero que, bueno, que afortunadamente se encuentra bien y que ella no te lo ha podido contagiar. No es posible. Nada, a mí me han hecho una analítica de enfermedades infecciosas. El doctor me preguntó que si habías viajado tú a Venezuela. Por si habías contraído tú el zika y me lo habías podido contagiar. Pero le he dicho que no. Pero si tu hermana no te lo puede pegar, ¿cómo te lo iba a contagiar yo? Si no, estoy enfermo además, no he viajado a Venezuela ni nada. Ya, pero dice que solamente se puede transmitir por vía sexual. Y que no todo el mundo presenta los mismos síntomas. O sea, que está claro que yo no te lo he podido pegar, ¿verdad? Que no, tonto. Además, confío plenamente en ti. Que sed tengo, Pablo. Que sed tengo. Necesito agua. Quiero una botella de agua. No, voy a salir. No, tranquila, tranquila. No, 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 no. Elena, por favor, tranquila. Es que tengo mucha sed. Bueno, pues ya voy yo, tranquila. Yo por agua. No, yo voy yo por ella. No, no, señora. Elena, por favor. Ya voy yo por ella. Ya la traigo yo la botella, tranquila. No puede beber agua. Eso sería malísimo para ella. Que tiene el sodio muy bajo. No puede beber agua. ¿Qué te pasa? Tengo mucha sed. Y quiero una botella de agua que tengo ahí en Pablo. Lo tengo ahí. Tranquila, Elena. Tener una vencida cepina y administrar a su lengua. A ver, a ver. Tranquila, Elena. Ahora te vas a encontrar mejor. ¿De verdad me está diciendo que se ha acostado con su cuñado? Sí. Y ahora me tengo que Fernando ha contagiado a mi hermana y que mi sobrino ahora está en peligro. Y tuvieron relaciones, supongo, después de que usted volviera de Venezuela. ¿Qué es la carta de Ángel? Le va a encantar. Ya lo verás. Ángel se va a poner muy contento y vais a poder estar juntos muy pronto. Sí. ¿Cómo estás? ¿Estás cansada? No, no estoy bien. Sí, Elena. ¿Qué te pasa? Elena. Elena. A ver, Elena. Elena, cariño, a ver, háblame. Mira, cuéntame qué vas a hacer este fin de semana con él, por favor. ¿Qué pasa? Pues no sé qué pasa. Que mira, como desmayado estábamos hablando y de repente se ha desfallecido. Hay que hacer una resonancia magnética ya. ¿Y esto? ¿Es tuyo? Eso no es mío ni de ella tampoco. Yo no me he movido de aquí, no he bebido agua en todo el día. Hay que hacer una resonancia ya. ¿Necesitas algo? No es justo con lo contenta que estaba ahora. Lo siento muchísimo, de verdad. Mira, me imagino que te gustaría tener esto. Estaba en la habitación. Gracias. Tengo los resultados de las pruebas. Ha dado usted positivo a la enfermedad del virus del Zika. Pero tiene que haber un error, eso no puede ser. No, Sonia, no hay ningún error. ¿Qué te pasa? Mi amor, lo siento. Lo siento, mi amor. ¿Pero qué sientes, Fernando? Con mi hermana. Sonia, ¿qué le pasa? Dios. Enfermeda, rápido. Mi amor. Mi amor. Fernando, por favor, déjeme trabajar. Salga de la habitación. Doctor, ¿cómo está mi hermana? Lo siento, pero Sonia ha perdido el bebé. ¿Qué? ¿Qué? No puede ser. No puede ser. Sonia. No puede ser. ¿Cómo está ella? ¿Cómo está, Sonia? ¿Podemos pasar a verla? Lo siento, no pueden pasar. Sonia me ha pedido encarecidamente que no quiere recibir ningún tipo de visitas. No puede ser. No puede ser. Lo siento. Muchísimas gracias, doctor, por todo lo que ha hecho y por no dejar que mi hermana y mi marido pudieran visitarme. No se preocupe, solamente he respetado lo que usted me pidió. Y a ti, mil gracias, de verdad, por ayudarme a coger fuerza y mirar hacia adelante. Nada, mujer, es mi trabajo. De todas maneras, nos vemos el lunes, ¿eh? Sí. Venga, mucho ánimo. Gracias, doctor. Cuídese.